Más que una simple firma, este convenio representa una esperanza para cientos de jóvenes. La esperanza de materializar sus sueños, porque a través de la música podrían conquistar corazones e incluso trascender más allá de las fronteras. Leyendo música, cantando y tocando, se desarrolla el cerebro de una manera más efectiva. Y las niñas, los niños y los jóvenes, al pasar del tiempo, recuperan y desarrollan capacidades que les permiten hacer frente a sus materias escolares con mayor facilidad, matemáticas, inglés, idioma. El gobierno del municipio de Jesús María firmó un convenio de colaboración con el Sistema Nacional Esperanza Azteca para impulsar la creación de una nueva orquesta en la comunidad de Margaritas. El objetivo es acercar la música a zonas marginadas para resarcir el tejido social, brindar a los jóvenes alternativas culturales para explotar sus aptitudes y trabajar en un programa que contempla también el desarrollo de la autoestima, los valores y crear comunidad. Queremos que estos instrumentos vayan a parar allá, queremos construir unas aulas para empezar a las caseras. Empezaremos por supuesto pidiendo el aula de las escuelas en donde construimos, pero queremos ponernos manos a la obra porque sé que habrá una cantera más allá en Margaritas que pueda ser cantera de la orquesta grande o que pueda inclusive en algún momento hasta competir. Hay que decir que en la actualidad hay dos orquestas sinfónicas en Jesús María, son cerca de 250 integrantes más los que se sumen a este nuevo proyecto. Podremos compartir experiencias, hacer intercambios nuestros hacia otros estados, otras orquestas, también de otros estados que vengan hacia Jesús María. Podremos compartir maestros, a lo mejor los nuestros que se vayan a capacitar con ustedes, a lo mejor los maestros de ustedes que vengan a dar academias aquí. Podremos hacer intercambios. Realmente con este convenio no solamente vamos a tener oportunidades de ampliar nuestros conocimientos y capacidades, sino también a través de la donación de más de 100 instrumentos que les hicieron favor, que ya anunciamos y que quiero agradecerles. Es así como la música cimbra vidas, transformando la división y adversidad en un sendero de armonía, cultura y talento. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!